¿Quién es el único que destruye amistades y todo el camarón? ¿Sabes qué me dijo la Bessie? Yo le pregunto, mira, y si vos llegaras a ganar, como Cama ya te llevas para la República Dominicana, pero si vos ganas el certamen ahí de belleza, yo le voy a pedir que a la Johanna le dé el premio. ¡Qué lindo! A mí me dice ya porque él no quiere, no dice que hay que aceptar la relación que tiene con Frankie. No aceptemos, nosotros no aceptamos. ¡No aceptamos! Vaya, entonces es el momento de dar la noticia a la Bessie. Y la noticia, el secreto que estamos guardando, es que mire, va llegando allá la Dana. ¡Dana! 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 Y ¿sabes qué es lo más bonito? Que viene a apoyar a las dos, a vos y a la Johanna. ¡Qué lindo! ¿Y sabés de dónde viene? ¡Desde Guatemala! No, porque yo le he dicho claramente que a mí no me gustan las mujeres y mucho menos me gusta andar acarreando problemas, porque yo sí me acarre problemas. ¿Y quién está hablando de que te gusten las mujeres? Estamos hablando de una amistad de tres. Preguntémosle a la Johanna si son algo. Son amigas. Amigas. Es que yo sí puedo hablar de la onda. ¿Vas, hermana? Son amigas, ¿verdad? La onda. Amigas, ven, ven. ¡Amigas! Ven, a Marse aprieta. Yo te quiero que alegres porque esta seguía bien con mi prima. Ajá, sí, bien. Tiene una buena amistad. Bicha, hey, Bessy. Bessy. Bessy, a vos quién te entiende. ¿Por qué? Aquel día me decía, gracias a Dios, camarón, que me está molestando así. Sí, pero es que... Y ahora estás enojada. ¿Qué es cierto? ¿Quién te entiende? Yo me había agarrado problemas yo hasta que después empezó a salir tú. Es que no andas haciendo viajes. No me digas que la norma te ha regañado. La norma. Muy grande, ¿no? Pero yo y la otra gente ya me... Muy grande, ¿no? La mitad de eso. ¿Qué es la buena? ¿Va a doblar? ¿Solo 10? ¿Solo 10? ¿Sabe cómo lo vamos a hacer ahorita? Como survivor. Va a pasar una por una, escribir el nombre de quien cree que es mi simpatía. Va a doblar el papelito. Ella misma, doblado. Doblado. Ella misma me lo va a doblar y todo eso. Y de ahí usted y yo con la cámara lo vamos a ir viendo. Es una cosa esta que va a hacer. ¿Quién es el señor a mi simpatía? Me pensaba, como el tribunal le vamos a pasar a hablar a una por una. A una por una. En una mesa de votación. En una mesa secreta. Una mesa. Vamos a empezar a orillas. Ahí en el muro. Pero sería bueno si es posible hacer una urna. O sea, de una caja le va a cortar las orillas así para que nadie vea qué le pone. Dice. No hombre, un barco la trae. No hombre, un barco la trae, dice. Si quiere votar para pasar tanto de los dos lados. Una mesa después de poner la caja de cartón. Vaya, vamos a ver. Adivinando, adivinando. Vamos a ver. Kevin, usted que ha estado en el ensayo, ¿por quién votaría usted? Usted sí se puede decir por qué usted no va en la votación. Vamos, desde el principio. Sin preferencia. Acuérdense que esto es quien se desempeñó mejor con las demás. O sea, en el grupo, ¿quién era la que trataba de unirlas más? ¿Quién es la que trataba de démosle bichas? De impulsarlas, de apoyarlas, de ayudarlas. Hola, Johanna está tirando besos. Ay, qué lindo. Qué lindo. Ajá, Kevin, ¿por quién votaría usted? No sé, a lo mejor la mona es de las que... Están tratando de estar pendiente. ¿La mona, según usted? Es que hay varias la mona. Sí, a ella... No, una sola. Es que es quien... Dígale usted de qué se trata este premio. De la que apoya, de la que más motiva. Ajá, de la que le ha ayudado. Ey, mira, ese paso lo puedes hacer así. Ey, pongámonos bien. Dale, ánimo. Dale, ánimo. O sea, para... De la que busca la unidad del equipo, va. Para animarla y todo eso. Un ejemplo, así como cuando la chiquín salía con su mal humor, y alguien le decía, no, tranquilizarte, chiquita. Ajá. Ah, entonces sería la Estela, porque siempre llegaba. Por favor, Daisy, cambia a Daisy. Después te vas a arrepentir, Daisy. Acepta la disculpa a la Fátima. No, a la Estela también. Sí, ya estoy la S. Anda, Dostia. Ya, mire. Yo dije ahora quién, pero como no lo voy a escuchar ni una. Y no, ya aceptamos. Bueno, entonces vos, ¿por quién te quedas, Kevin? No, entonces hablamos de... La Yose. ¿Por qué te me empujas así? La Yose. Es vos, Kevin. ¿Vos? De, Kevin. De, Kevin. De, Kevin. De, Kevin. De, Kevin. De, Kevin. ¿Quién? La Estela. La Estela. Ella siempre ha querido echarle ganas. No, es que no echarle ganas a ella. No, es que no echarle ganas a ella. Párate más. Párate más. Ok. Vamos a ver. Chapo. Hola, Zappi. Por usted va a votar, pero él no está participando. ¿Por quién, Zappo? Pues mire, nosotros que hemos estado presentes en casi todos los ensayos. La que menos se amarga, la que menos rezonga, la que hace lo que Kili le dice que hagan, impulsar a las demás que hagan lo que Kili le ha dicho que hagan. Como bajamos, bichas, déjmosle pues, déjemos, saquemos esto adelante. Yo creo que si es así, nadie va a votar por la Chiklin. No, como que todos, todas, todas. Y si todas van votando por la Chiklin por apoyo porque es el último día que lleve algo. No, es que viendo la corona, ¿qué les pasa? Lo que pasa acá no es la misma. ¿Cómo te quiero? Por eso. La corona, yo no dije corona, ¿de qué? Vaya, ajá, este, Zappo. ¿Ya escuchaste las especificaciones? Ah, sí, sí. No, por la que yo voto es por la mona. Por la mona. Que me toque por usted. Ah, pues, sí. No es quien es mejor amiga fuera de esto. ¿Quién durante los ensayos? Porque la mona yo la miraba como, ay, se sentaba. Yo eso miraba a la mona. Cuando, cuando descansaban los tacones y terminaban de medio ensayar, a sentarse, como quien dice, ay, ya no aguanto esto. Y eso obviamente. No, había una que se quedaban con tacones de principio a fin y seguían paradas. Y yo lo miraba. Esa era una de las estelitas. Las estelitas no la abran. Ajá. Yo siempre andaba por esto. Ajá. Pero, 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 pero no es solo, o sea, no cuenta solo eso, digo. No, por eso. No es la motivación a las demás. Motivación a las demás. Este paso para que lo agarre bien. Démosle vos poder, no te des por vencida, no te rindas. Ay. 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 Norma. Norma. Ay. Ay. No lo voy a morder. Cama, poquina. Mira cuál quedó los dientes. Ay. Ay. No importa, no importa. No hombre, más sensual, aleja. Sí, así, así. Que le va a caer el diente como la tibia. Ajá. 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 Dísela. Más para ver si tiene resistencia. Espera. Yoana. Ay. Mira. Mira el sapo con cara de deseo, lo ve. No abre la boca, ni por ahí. Mira el sapo, mira el sapo, mira el sapo, quiere besarlo. No Johnny, yo sé que te quiere. ¿Qué quiere? Sí, quiero, pero no puedo. ¿Qué quiere? Pues sí, este, entonces, ¿por quién? Por la mona dijo. Sí, sí, hablamos de eso, de que rápido, cuando salían a descansar, se quitaron los tacones. No, no, ajá, pero es que eso no cuento, digo. O sea, lo que me refiero es que como, por ejemplo, si la mona terminaba en esa y se aguadeaba y se sentaba y se quitaron los tacones, ¿cómo le iba a dar esos impulsos a los demás a decir sigamos adelante, démosle, no nos cansemos? Sí, sí. Obviamente, no va a ser lo primero que hacía de quitar esos tacones. O sea, es un ejemplo, pero tampoco estoy diciendo que solo porque hay que quitar los tacones, tampoco anduvo apoyando a los demás. Bueno, sí, me quedo con ella. Con las monas siempre. Que vos, va, que siempre, por eso es que las monas las que siempre andas buscando, va. Vamos a ver, ¿quién más estuvo los ensayos? Armando. ¿Qué es esto? Armando. Armando. Ahí están los colores. Yo, este, sí, este es el más, claro. Este. Pero ahorita, ¿cuál es? Te lo quitaste nomás. Ninguno. Es que se lo era muestra. No, no hice. De este. Decirle que te haga una muestra con él. Pero no te vas a amar que dices, hija, no, está muy temprano porque no es amargada. Y yo por la cucha y yo por la cucha. Vaya, todo eso cuenta, mire, todo eso cuenta. A votar y va por la cucha. No, yo no puedo votar porque a las 10 las quiero por igual, así que yo no, yo si votaría, yo votaría. No, yo no puedo. No, no puede, por ética, no puedo. Por ser instructor, por ética no puedo votar, aunque a algunas le costó mucho, eso no puedo votar. Porque, porque, porque si él, si él comenta algo, ahorita van a decir, ah, entonces, imagínense, sin querer a alguien gana. Exacto, y qué tal dice, dice, dice él un nombre y esa gana, después van a decir, ah, entonces, él convenció a los jueces para que, para que pudiera, para que ella ganara. Armando, ahorita vamos a elegir a Miss Simpatía, la que mejor se comportó en el grupo de las 10. O sea, la que, no la que mejor se comportó en el aspecto de lo personal, ¿verdad? Porque sería, quizás sería Miss, Miss, Miss conducta, pero no es eso lo que está, lo que estaba premiando, sino que, la mejor compañera, lo que usted vio, porque usted no estaba en las 10, porque usted hubiera sido la 11, por la talla de magia que tenés. Pero, lo que vos viste, ¿quién, quién siempre mantuvo a las demás chicas con ánimo? De, hey, déjemosle bicha, saquemos esto, vamos, no, no, no se rindan, no se vamos convencidas. Obviamente ninguna, porque ninguna escuché de esa manera. Ajá, tal vez de esa manera no, pero sin embargo, con la actitud. Con la actitud, ajá, con la actitud. Y para mí, yo sé. Ajá. Para usted, don P. Los pocos que yo vi de ahí, era la que más siempre se mantenía en ese nivel, prácticamente. No lo decía así, déjemosle, déjemosle. Ajá, cabal, como ajá. Porque a lo mejor no se sentía como, como la confianza. O que tal vez decía, ay, si les digo algo más así, metida, va. Porque yo, de nuevo, si le dijeron una vez. Si le dijeron una vez. Ya ve que no me equivoco, va. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, pero yo no. Pero imagínese que estábamos, eh, Kili. Cuando le preguntaba yo, ¿qué le preguntaba a la manera de explicarme? porque no iban a andar impulsando además yo vi lo hubiera hecho aunque me hubieran dicho metida pero a vos consejo personal eso ya personal no es para equipo y hay una siempre una sola la que sacan de mí sí exacto solo una simpatía rebeca moreno pero porque no fuera chiclín te creo que el chicle mi galaxia porque porque siempre andan otros mundos jajajajajaja